Bueno hijo, te quería recordar que eres adoptado ¡No mames, una araña! ¿Qué entonces? ¡No mames, es cierto! ¡Mátala, hijo! ¡Mátala! ¡Chinga, papá! ¿Por qué yo? ¡Mis zapatos son nuevos, güey! ¡Ah, su madre! ¡Los Jordan! Deje ahí... Hola, queridos humanos, soy una araña mágica ¡La araña habló, papá! ¡Mátala! ¡Mátala tú! ¿Por qué yo, güey? Porque es mágica, güey, y si la mato me echa una maldición o algo ¡Ah, qué madres que me le echa a mí entonces! ¿Y a mí qué me importa?